Corría el domingo por la noche cuando una mujer de 66 años internada aquí en el Hospital San Martín de la Plata murió víctima de un accidente cerebrovascular, causa que había provocado la internación 8 días antes. Sucede que en las últimas horas antes de fallecer levantó temperatura, hicieron los análisis bacteriológicos correspondientes y 48 horas después del fallecimiento viene a surgir el dato positivo para COVID, fue la información provista por el Hospital Rossi a donde se remiten todas las muestras. Justamente la directora asociada de este hospital San Martín, la doctora Ana González, calificó el caso como situación extraordinaria. Buenas tardes, doctora. Cuéntenos, ¿qué razones le llevan al hospital a calificar como situación extraordinaria este caso? Sí, bueno, como usted recién describió, acertadamente fue una paciente que consulta por un accidente cerebrovascular hemorrágico, o sea, sus síntomas eran neurológicos, síntomas que no están dentro del protocolo de caso sospechoso para coronavirus, tal es así que no fue tratada ni diagnosticada para descartar tal enfermedad, y durante el transcurso de su internación, entre el 2 de mayo y el 10 de mayo que fallece, presenta fiebre, interpretándose esta fiebre como una infección intrahospitalaria de las que nosotros estamos habituados a tratar. Se toman las muestras para enviar al laboratorio de bacteriología, bacteriología los remite por protocolo al Hospital Rossi, y en el Hospital Rossi la muestra termina siendo positiva para coronavirus, informándonos en el día de ayer este dato. La paciente fallece por causa neurológica por su accidente cerebrovascular, el 10 de mayo, había sido cultivada y tratada con antibióticos para la infección sospechada, que ocurre entre el 8 y el 9 de mayo, y ayer con la sorpresa de la noticia, bueno, activamos rápidamente un protocolo para trabajar en conjunto con la dirección provincial de hospitales, y activar los posibles contactos estrechos, y tratarlos adecuadamente, que es con el aislamiento durante 14 días, ¿sí? ¿Junto a cuántos pacientes estaba internada la señora? Es como una sala de una terapia intermedia que pertenece a la sala de guardia, no a la terapia intensiva, pero que opera como una terapia intensiva, son 6 camas, ¿sí? De los pacientes que acompañaron a la paciente hasta el día 10 de mayo, se evacuó toda esta sala, derivándose a las salas separadas para coronavirus, para que estos pacientes quedaran en aislamiento hasta cumplir los 14 días como contacto estrecho. De esos son 3 pacientes que estaban en ventilación mecánica por otra causa, que fueron a la terapia intensiva de coronavirus, que se encuentra en el segundo piso, separada del resto de los otros pacientes, y los pacientes que no requerían ventilación mecánica fueron a una de las salas de clínica de coronavirus. Todos a la espera de este aislamiento por 14 días, ¿sí? ¿Alguno de ellos se evidenció síntomas de contagio? No, hasta ahora ningún personal, ni ningún paciente caratulado como contacto estrecho, tiene síntomas al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.